La felicidad ha llegado a casa de Ozgev Pirinzi, amor a segunda vista, mujer, y su marido, el también actor Burak Yaman Turku, con el nacimiento de la primera hija de la pareja. Fue el 1 de diciembre cuando la bebé abría sus ojos al mundo, según confirmaba la representante de la actriz turca. La salud de la madre y los bebés son muy buenos, y con una buena invitada, donde además informó de que la libertad ya había sido procesada. La historia de la familia de Ozgev Pirinzi, la primera apuesta de Ozgev Pirinzi para el Puntam y a quien actualmente vemos en el video, con amor a segunda vez. Se encontraba en la cima de su carrera, y a punto de embarcarse en el nuevo proyecto cuando anunció que esperaba a su primer hijo. Era el mes de junio y comenzaban las grabaciones de Il Pesón, primero y último, junto a Salive de Mzi, Sin Adentar Quiero Mi Amor, para la plataforma digital Bluetooth. Ante la situación, la producción decidió acelerar las grabaciones y así, la sobrecura empezará en 2016. Tres meses después de anunciar su estado de buen estiño, Ozge, que no parecía muy disposta al matrimonio, se casaba con Miguel Ayanantú, con quien lleva 7 años de relación. El día elegido fue el 22 de septiembre de la Semana, un final familiar inicial de Ozgev Pirinzi, en un local propietario de la Toriy Ednipan, esposo de la amiga de Ozgev Pirinzi. según informó la prensa. Según pareja, la intención de la pareja es organizar una gran boda al instante. Ahora que ha nacido su bebé. ¿Cuál será el nombre del bebé? Aún se desconoce qué nombre ha elegido la pareja para su ratoño. De hecho, este fue un debate que dio mucho que hablar antes de la lumbra abierta. La actriz comentó en una entrevista que le invitaría el nombre de Uzunka a la pequeña, que significa Ugal Turco. Este es el mejor y sin fin de críticas en las redes, y al parecer a su marido tampoco le apasionaba. Creo que ya habría dado un hausumen secreto. ¿O enteréis a Sofge en una entrevista? Por un momento, la pareja no se ha pronunciado a eso. Y tampoco han publicado ninguna fotografía de la bebé. Es contentísimo por ti, Sof. En primer lugar, le invitaría el botón número 6 contra 19, o le invitaría el botón para ver el comienzo, a C-3-6. Lo último que había visto, lo que tenía en Instagram, y pensaba que era una herramienta y también publicada en su Instagram, donde se haría lo letra, del año, y sobre la plancha de la bebé. También tuvimos la ruptura, y tenía un nuevo corte de color, con motivo de su participación en el canal de YouTube, que fue el centro cambiando natural, lo que sorprendió con un llamado corte de la bebé. Ofge Ospirinsky ya anunció que, a raíz del nacimiento de su hija, se alejará un tiempo de la pequeña pantalla. Después de tres años de mujer, la actriz protagonizó una historia es maravillosa, un paradigma, junto a tu vasta YouTube actualmente. Un beso, primero y último.